¿Cuál es el secreto para ser feliz? Hay personas que olvidan tan fácil o saben fingir Pero yo no puedo arrancarte de mí Ya no es normal que yo siga amándote así Odio no odiarte, tener que extrañarte He tratado mil veces tu imagen coral Pero intento y no puedo olvidar Que esto es un desastre Odio no odiarte Cada vez es peor porque sé que el dolor Cuento a Dios marcó mi corazón Cheirem 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 Seいる It's your grace Oh no no Mambo Quisiera encontrarme un amor tan real Que me ayude a mirar al futuro, a volver a soñar Pero yo no puedo arrancarte de mí Ya no es normal que yo siga amándote así Odio no odiarte, tener que extrañarte He tratado mil veces tu imagen moral Pero intento y no puedo olvidar Que has puesto un desastre Odio no odiarte Cada vez es mejor porque seca el dolor de tu adiós Marco mi corazón y te veo en mis sueños Y te vuelvo a amar Todo es igual como antes Pero al despertar Odio no odiarte, tener que extrañarte He tratado mil veces tu imagen moral Pero intento y no puedo olvidar Que esto es un desastre Odio no odiarte Cada vez es peor porque seca el dolor de tu adiós Marcó mi corazón Marcó mi corazón